Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Fanstoys 40A Aníbal Y bueno, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a este Aníbal, o quiero decir Cerebros, porque este es precisamente Cerebros de Generación 1 O sea, el que es la cabeza de Fortress Maximus Y bueno, acá podemos verlo en su modo robot, como yo ya dije Y bueno, y acá podemos ver a este Aníbal, o Cerebros, como quieran decirle Levantando su espada, alzando su espada y podemos ver ahí su nombre, precisamente El nombre de esta figura en la parte de arriba de esta imagen Y bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver como es este mismo Aníbal, o Cerebros, acá en modo robot Desde su parte posterior y acá en su modo robot visto de frente Bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao Bueno, pues vale la�la, chao